¿Qué más quieres? A ti. Te lo advierto, Gonzalo. Si me echas de tu lado, te arrepentirás. Tú me estás amenazando, Sofía. Tómalo como quieras. Como una súplica o como una amenaza. Pero ten cuidado. No me acorrales, Gonzalo, porque te puede ir muy mal. No me hagas hablar. ¿Hablar? ¿Hablar de qué? ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Que no estás ciego. Tú puedes ver, yo lo sé. Y si me obligas a quedarme, te juro que todo el mundo sabrá tu secreto. Que a la primera persona que se lo diré, esa Soledad, ella sabrá que puedes ver, que la has mantenido engañada todo este tiempo. Soledad sabrá toda la verdad. Así es, Fátima. Gonzalo ve perfectamente. ¿No está ciego? No puede ser. Él no la puede estar engañando de esa manera. Pues lo está haciendo. Y no fue difícil desmascararlo. Claro, ahora pretende llevarse a Soledad porque, entre otras cosas, teme que yo pueda delatarlo. Hijo, si eso fuera cierto... Es que lo es, Fátima. Si eso fuera verdad, Soledad abandonaría a Gonzalo. ¿Te das cuenta de lo que eso significaría para mi mamá? Para ella, él es la única oportunidad que tiene Soledad de ser feliz. Mi mamá no soportaría que ese matrimonio se acabara. Sí, lo siento, pero yo no puedo callar algo tan grave. ¿Qué piensas hacer? Voy a hablar con Soledad, le voy a decir la verdad. Pues no te creerá. No te creerá como yo te creo. Pero, Fátima, yo le estoy mintiendo. ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque en el fondo la sigues amando. Porque ya la perdiste una vez por Miguel Ángel. Y ahora la vuelves a perder por Gonzalo. No, no, no. Estás confundiendo las cosas, Fátima. Yo... Hace mucho tiempo que dejé de ver a tu hermana de esa forma. Ella... Ella no ocupa el lugar que antes tenía en mi corazón. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque debo hacerlo. Ya veremos cómo manejamos la situación con tu mamá, pero... Yo no puedo permitir que Gonzalo siga chantajeando a tu hermana con una falsa ceguera. No, mientras puede entenderlo. Soledad no va a creerte. Gonzalo. Yo no quiero pelear contigo. Tú sabes que te quiero. Que lo único que deseo en la vida es no hacerte daño. Pero me estás chantajeando. ¿Y qué quieres? ¿Que me recibe a perderte? ¿Pero cuándo vas a entender que... Que el nuestro terminó, Sofía? Yo no te amo. Lo sé. Admito que no me ames. Que te hayas enamorado de otra mujer. Que te casaras. Incluso admito que nunca más volvamos a estar juntos. Pero lo que no podré aceptar nunca es que me apartes de tu lado. Yo siempre he estado contigo. Y pienso estarlo hasta el final. Pero entiéndelo. Es peor, Sofía. Te estás sometiendo a un sufrimiento innecesario, inútil. Yo no entiendo cómo pretendes seguir conmigo cuando sabes que... Que solo soy feliz al lado de Soledad. Hasta el día en que ella te deje. Entonces entenderás que yo soy la mujer de tu vida. No digas tonterías. Soledad nunca me va a dejar. Y ahora menos que nunca que se viene conmigo a Miami. ¿Estás seguro? Yo sé que ella te dejará cuando Miguel Ángel se lo pida. Ese es el hombre que ella quiere y ella lo sabe. Cállate, ¿quieres? ¿Hasta cuándo vas a seguir engañándote? Soledad nunca será completamente tuya porque ella pertenece a otro hombre. Ella está enamorada de Miguel Ángel Olivares. Y al final te dejará para irse con él. La ciudad de la misma tiene algo que ver con tu próximo matrimonio, ¿no? Ah, Edwin. Lo que pasa es que a veces las cosas se compliquen un poco... cuando uno tiene que tomar una decisión y... y no se está seguro de lo que se siente. Sí, algo así me pasaba con Paola, mi ex. En el fondo yo sabía que no estaba enamorado de ella, pero... igual seguimos juntos. En cambio ahora... ya sé lo que es eso. Estar enamorado. ¿Y de verdad estás enamorado? Sí. De Daniela. Todavía no le he dicho... no le he dicho lo que siento por ella porque no sé si ella me va a corresponder, pero... sí, estoy enamorado de ella. Bueno, entonces creo que mi sobrina es la mujer más afortunada de este mundo. Solo sé que cuando uno encuentra el amor tiene que luchar con todas sus fuerzas. Sí, sí, a veces es así. ¿Y qué pasa cuando uno lucha con todas sus fuerzas, como tú dices, y todo es inútil? Sinceramente... No lo sé. Y yo. Yo me imagino que uno debe acostumbrarse a vivir sin ese amor. De verdad, ojalá no... no corras con la misma suerte que corrí yo. Hola. Pensé que me dio el ángel y salí aquí. Pues no. Salió. Pobrecito trabaja tanto. Bueno, pero pronto eso va a cambiar. Claro. Me imagino que cuando se casen, él se encargará de la empresa. ¿Ya sabías lo del matrimonio? Él vino a darme la noticia. Ay, no me vas a felicitar, Sole. No me mires así. Pensé que te alegrarías. Sí. Lo que pasa es que él es un hombre tan increíble, tan apasionado, tan sensual. Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo, ¿verdad? Ya me dejo que te vayas. Tengo muchísimas cosas que hacer. Pero por lo menos tendrás tiempo de ir a la recepción, ¿verdad? Mira, Ángel y yo queremos anunciar nuestro compromiso. Y hemos hecho una fiesta, pero nada muy grande. Nada más unos cuantos amigos, la familia, la gente de la empresa. Queremos que todo el mundo sepa lo felices que somos. ¿Por qué no te dejas de hipocresias? Mira, no hay nadie. Así que no tienes que fingir delante de nadie aquí. ¿Por qué no te atreves a dar la cara? Dime, ¿qué es lo que piensas de mí? Realmente quiero saber qué es lo que pienso de ti. Ajá. Bueno. ¿Pienso que eres una intrusa? Que ha llegado a la vida de mi papá para destruirla. Para aprovecharte de su dinero, de su posición, para equiparlo. Y para luego echarlo de tu lado sin importarte lo que puedas sufrir. Tú te volviste loca. Yo lo único que he hecho es estar pendiente de que Gonzalo no sufra más. ¿Y por eso te relacionaste con Miguel Ángel de nuevo? No es quien para juzgarme. Soy la futura señora Olivares. ¿Te parece poco? Y aunque te duela, aunque te mueras de la rabia y de los celos, me voy a casar con él. Y luego nos vamos a ir un año para amarnos felices lejos de aquí. Y cuando regrese, te voy a sacar las patadas de la vida de mi papá. Yo no sabía que me odiabas tanto. Bueno, pues sí. Te odio. Te odio más de lo que te puedas imaginar, más de lo que puedas pensar. Así que cuídate porque te lo advierto. Te voy a arrastrar fuera de la vida de mi papá. ¿Ok? Eso te lo juro, Soledad. Era la primera en saberlo del matrimonio de Rafita. Ay, claro. El problema es que ahora no se va a poder ni trabajar aquí. ¿Te imaginas? Soledad, el bombón y Rafaela juntos. ¿Sabes qué? Esto va a ser un solo de gritería, histeria, reclamos. Ay, qué chistoso. Lo mejor es que Miguel Ángel y Soledad. No vuelvan a verse. Por lo menos un tiempo hasta que todo se calme entre ellos. Fico, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Tú crees que las cosas se calmen? Oye, ¿sabes qué? Ay, qué inocente. Parece que no trabajaras en esta empresa. Escúchame. Entre ellos dos se ha metido ni más ni menos que la hija del dueño. ¿Ok? Y esa chica sí se los trae. Te lo digo yo que la conozco. Sí, ya me he dado cuenta que te has hecho gran amiga de ella, ¿no? Sí, oye, me parece súper simpático. Sí, tú súper interesada. No, estás equivocado. Mira, ¿sabes qué cosa es chiquito? Yo no tengo la culpa que todo el mundo me busque para contarme sus problemas. ¿Ok? Y para que yo les dé mi sabio consejo. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Yo no, Soledad tampoco, Miguel Ángel tampoco. Bueno, pues, pues, ustedes se lo pierden, querido. Rafael así sabe hacer las cosas, ya ves. Se empeñó en conquistar el bombón y lo consiguió. Ahí la tienes, a punto de casarse con él. Bueno, Soledad se quedará con su pobre cieguito. Y el bombón terminará enredado hasta el cuello con Rafael. Ay, qué lindo. Todos los pronósticos son optimistas, Soledad. Si las cosas siguen así, no hay duda que el próximo año la recuperación de Beauty Corp se consolidará. Y hasta retomaremos el liderazgo de antes. Vale. Claro, todo esto ha sido posible gracias a...